Continuamos con el video tutorial del módulo CIGEDA. Aquí es importante indicarles de que dentro de este módulo se va a realizar las respectivas notificaciones de cada una de las acciones que se realiza dentro de la plataforma, es decir, dentro de cada trámite. Estas notificaciones van a ser remitidas al correo que está configurado, tanto departamental o como personal del usuario que esté administrando la plataforma. Si el documento ha sido enviado a una instancia, le va a llegar este tipo de notificación, documento enviado, con su respectiva resumen del trámite, es decir, la fecha, el número de documento, el número de trámite, el asunto y quién remite, le va a llegar a la persona. También, si el documento que recibe es una sumilla, también le va a llegar su respectiva notificación al correo institucional. Con este tipo de asunto, documento recibido, sumilla, con la respectiva información. Y así sucesivamente. Para el caso de usuarios externos que han sido registrados en la plataforma, también le va a llegar un correo notificando al usuario externo de cuáles son los pasos a seguir para poder registrarse en la plataforma. Entonces, esto quiere decir que la plataforma, el módulo CIGEDA sí está configurado para que las notificaciones le lleguen al correo institucional y pueda saber qué trámites tiene aún pendientes en el módulo. Cualquier inquietud que ustedes tengan, pueden comunicarse a la unidad de gestión documental para mayor asesoramiento. Gracias.